Muy buenas noches amigos y amigas de este nuestro canal en YouTube, Rituales, Colaciones y Secretos Mágicos. Me causa gracia porque es que si hablo, cuando muevo la cámara suena... hago interferencia. Entonces muestro a un paneo que tengo aquí de azúcar, una vela roja, papel blanco en mi cuaderno, un lapicero de cualquier color, una cuchara de madera y un plato redondo. Siempre que trabajes con platos tiene que ser blanco, redondo, de losa o porcelana. Y vamos a hacer este ritual para traer a tu ser amado con azúcar. Y lo vas a llevar en tu bolso, en tu cartera. Todos los días puedes hacerlo. Todos mis rituales son para todos los días. Primero encenderás una vela roja. Vamos a coger primero un papel, un pedazo de papel. Da igual el tamaño que escojas. Aquí tenemos el papel. Y vamos a romperle los bordes de esta forma. Este papelito es el que llevarás tú en tu bolso, billetera, cartera, en algo que uses todos los días y a diario. Vamos a cargar el papel blanco. Lo vamos a cargar de nuestra energía. De esta forma. Y sobre este papel vas a escribir el nombre de él o de ella. Solo el nombre. Juana. Juana. Y lo que vas a hacer es con la cuchara de madera, nunca de metal ni de plástico. Vas a agarrar una cuchara de azúcar y la vas a rociar. La vas a rociar sobre el nombre. Una vez que has rociado el azúcar sobre el nombre, tú vas a cargar un poco de energía. Agitarás tus deditos. Ya saben que lo que yo aprendo lo enseño. Y simplemente vas a agarrar todo el papel con el azúcar y la vas a sobar. Como si estuvieras escolleando el nombre de esta persona. Y lo que estás haciendo es endulzarla, azucararla, darle dulce. Y lo que vas a hacer es lo siguiente. Vas a derramar una gota de cera de tu vela roja sobre ese papel. Ahora, ustedes pueden contar 1, 3, 5, 7, 9, que son los números con los que yo trabajo. Y yo como trabajo con 3, tú vas a escoger el número y par que tú quieras. 1, 3, 5, 7, 9, 11. Y este papel lo vas a doblar 3 veces. Hacia adentro. Hacia adentro. Para aquí. Para que quieras que venga. 2. Y 3. Vas a cargarlo de energía. Este es un video muy rápido. Es una cosa muy rápida. Hazla cualquier día de la semana. Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado o domingo. Mis videos son para cualquier día. Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo. Y a cualquier hora yo trabajo martes y viernes. Y a partir de las 12 de la noche es donde empiezo a hacer este tipo de trabajo. Lo vas a seguir endulzando. Este trabajo lo vas a tener tú. En tu cartera. En tu billetera. Siempre en un lugar que uses todos los días. No lo metas al bolsillo. Porque si no lo vas a estropear. No lo metas al bolsillo. Porque si no vas a estar entre y saca. Y al final lo vas a toquetear tanto que se terminará deshaciendo o rompiendo. Recordar que necesitamos. Un plato que sea blanco donde recibas la sal. Perdón, el azúcar. Azúcar, papel, cualquier color de lapicero. Una vela roja que es la que sellará por dentro. Este ritual que estamos haciendo. Esto es básicamente lo fácil que has visto. Y ahora pues viene el de seguir endulzándolo. Para eso hemos recibido el azúcar y estamos aquí en el plato. Una vez que tengas este trabajo así bien azucarado lo vas a cargar de energía. Lamentablemente pues el papel blanco con el plato blanco no hace que se vea bien. No se nota bien. Pero yo voy a acercarlo. Para que ustedes vean que ahí está el trabajo. El papel se endulza. Y ustedes saben que el dulce atrae. Si quisiéramos le pudiéramos haber echado canela para atraer. Pero no, no es necesario solamente con azúcar. Ustedes saben que yo les enseño cosas básicas, cosas rápidas. Bien. Esto ya está listo. Simplemente los sacudes. Y al bolso para atraer a esta persona que has escrito tú. Para que esté contigo en el pensamiento y en cada momento que tú tengas la necesidad de que él o ella venga. Con la gracia de la llama roja y el poder del azúcar por su pureza y su dulzura. Hacemos este trabajo que sirve también como muleto.